Romance del enamorado y la muerte Entrado vida Cerradas están las puertas Ventanas y celosías Oh no, yo no soy el amor amante La muerte que Dios te envía Oh muerte tan rigurosa Déjame vivir un día Yo un día no puedo darte Una hora tienes de vida Muy deprisa se levanta Más deprisa se vestía Ya se va para la calle En donde su amor vivía Ábreme la puerta blanca Ábreme la puerta niña La puerta como he de abrerte Si la hora no es convenida Mi padre no fue a palacio Mi madre no está dormida Ay si no me abres esta noche Ya nunca más me abrirías La muerte me anda buscando Junto a ti vida sería Vete bajo la ventana Vete bajo la ventana Donde bordaba y cosía Te echaré cordel de seda Para que subas arriba Y si la seda no alcanzaré Mis trenzas yo añadiría Y a trepa por el cordel Y a tocar la barandilla La fina seda se rompe Él como plomo caía La muerte lo está esperando Abajo en la tierra frea Oh vamos, vamos el enamorado La hora ya está cumplida Media Nada Luisa Luisa El enamorado